¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFuos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Hink0007. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Xabonu Erentail, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 3. Lección 3. Me desperté a la mañana siguiente y rápidamente repasé ciertas secciones del manual nuevamente, mientras trataba de averiguar qué le diría a mi mamá. Teniendo en cuenta sus probables contraargumentos, me acerqué a la estantería, saqué un libro específico y luego lo guardé en mi inventario. Luego fui a la cocina. Buenos días, mamá, le dije tan naturalmente como pude. Excepto que un chillido en mi voz lo arruinó. Luego miré a mi alrededor. ¿Dónde está papá? Yo pregunté. Oh, ah, vaciló, se fue anoche, atrapó un ojo rojo de regreso a Estados Unidos. Tiene trabajo, ya sabes, mamá, le dije suavemente, ¿pasa algo con papá? ¿Con papá y contigo? Apenas hablaron ayer y él se fue sin despedirse. Bueno, cariño Izuku, dijo con cautela, creo que debería decírtelo. Tu padre y yo estamos legalmente separados. ¿Legalmente separado? Repetí en confusión. No me sorprende que no lo sepas, dijo. Solo ha sido una opción en Japón durante unos 20 años, y todavía es poco común. Significa que mientras todavía estamos casados, estamos separados. Y somos dueños de nuestras posesiones individualmente. Y ciertos otros aspectos se detallan en el acuerdo. ¿Como yo? Pregunté suavemente. Bajó la mirada y no dijo nada. ¿Es por mi culpa? ¿No? Me di cuenta. No, Izuku, se apresuró y me abrazó. No fue tu culpa. No tienes la culpa. Nunca deberías creer eso. Tu padre y yo siempre brillamos. Cuando éramos felices, se sonrojó y traté de no pensar en eso. Pero incluso desde el principio, cuando peleábamos, era como dinamita, continuó. Mitsuki siempre decía que estaba sorprendida, de que duráramos lo suficiente para casarnos. Pero lo que los separó, respondí, lo que los hizo pelear, fui yo. Hay una escuela, dijo, una escuela para niños sin peculiaridades. Una en la que no pierden el tiempo tratando de enseñarte cómo controlar las peculiaridades o las leyes de las peculiaridades. Una escuela donde los niños sin poderes no tienen que ser asustados o acosados. Por un momento lo consideré. Pero yo no era tan ingenuo. La intimidación es anterior a las peculiaridades. No hay razón para pensar que el hecho de que la escuela solo tuviera estudiantes sin peculiaridad no significaba que no encontrarían otras razones para atormentarse unos a otros. Pero esa escuela está cerca de la costa norte de Hokkaido, continuó, un internado. No quería enviarte lejos, no a los cinco años. Y había, rumores. Me podía imaginar. La crueldad de los maestros fue lo primero que me vino a la mente. Pero peor aún, una escuela aislada, una población con un rasgo genético específico. Ese sería un campo de pruebas perfecto. Lo grupo de control. Unos años más tarde, cierta agencia aero investigó la escuela. No mucho después, la mayor parte de la administración y algunos de los maestros fueron a prisión por mucho tiempo. Y la escuela fue cerrada. Tu padre no creía las historias, pensó que sería mejor para ti ir allí, me dijo mamá, y yo insistí en que te quedaras. Así que sí, peleamos por eso. Si no hubiera sido por eso, hubiera sido otra cosa. Me miró a la cara, y debió haber visto las dudas. Ella sonrió con tristeza y dijo. Pero la gota que colmó el vaso fue como me dejé llevar, me dijo, la segunda vez que regresó de Estados Unidos, me miró y me pidió la separación. Eso me sacó de mi depresión, haciéndome enojar. Eso no es cierto, mamá, le dije, no hay nada malo en ti. Sigues siendo muy bonita. Eso es amable de tu parte, dijo con nostalgia, lástima que el médico no esté de acuerdo. Ella me miró con firmeza, tu padre es un buen hombre. Nos cuida muy bien. Y una parte de mí siempre lo cuidará. Pero no, ya no estamos juntos. La abracé de nuevo, y ella me lo devolvió. Entonces ella me dio otra mirada. Ahora, parecía que tenías algo de lo que querías hablarme, dijo intencionadamente mientras me soltaba. Sí, me rasqué la parte de atrás de la cabeza con nerviosismo, se trata de lo que le dije a Mitsuki Obasan. Eso fue muy amable de tu parte, dijo mamá con cuidado. Pero por supuesto, mamá, tengo un poder, la interrumpí, sucedió el día que Katsuki murió. Er, el día que murió, me desperté esa mañana y ya lo tenía. ¿Está seguro? Preguntó lentamente. Levanté mi mano derecha. Es posible que lo hayas olvidado. Con todo lo que sucedió, respondí. ¿Pero recuerdas mi mano? ¿Los nudillos partidos por golpear la barrera? Eso no sanaría en solo cuatro días, ¿verdad? Ella tomó mi mano suavemente. Lo revisé. Entonces ella sonrió, llorando. Oh, Izuku, me agarró por tercera vez. Tienes un Kirk. ¿Qué es? No es un Kirk, reflexioné en voz alta, o al menos dice que no lo es. ¿Qué significa eso, Izuku? Parecía confundida y un poco preocupada. Supongo que podría ser lo más rápido para mostrártelo, decidí. Luego proclamé con firmeza. Invitación al grupo, Midoriya Inko. Izuku Midoriya te ha invitado a unirte a su grupo. Aceptar. Parra. Rechazar. Noté que todos los mensajes mostraban nuestros nombres en orden occidental. Mi mamá miró la caja con nerviosismo. Está bien, mamá, le aseguré, solo presione a aceptar. Ella lo hizo. Ahora di estado, la animé. ¿Estado? Dijo interrogativamente. La ventana apareció ante ella, y me propuse no mirarla. Le expliqué todo lo que había leído en el manual y lo había visto por mí mismo. Le mostré mi propio cuadro de estado, señalando mi calificador peculiar metaje negativo. Entré en un rollo real, pero ella no me interrumpió. Y la salud es igual a la suma de tus atributos físicos en el nivel 1, más la mitad de tu resistencia, redondeada, por cada nivel que ganes, le dije, finalmente apagándome. Izuku, dijo mi madre con cuidado, ¿has pensado en esto? Podría ser solo un holograma Kirk, respondiendo a tus propios pensamientos y deseos. Lo mismo con tus dedos. Lo había considerado, estuve de acuerdo, lo probé. ¿Pero qué pasa con esto? Pasé a mi inventario y saqué el libro. Se lo entregué. Tu padre te dio esto. Hace dos años, le dio la vuelta, revelando el título, Javascript 11 para novatos. ¿Es real, verdad? Invité. Ella asintió, pero estaba conteniendo una protesta de que mi posible ilusión Kirk podría haberlo ocultado. Agárrate fuerte, puse suavemente un dedo sobre el libro. Este libro contiene las habilidades Javascript 11 y metodología de software. Aprenderlos consumirá el libro. Continuar con el aprendizaje de estas habilidades. Aceptar. Barra. Rechazar. Presioné aceptar sin dudarlo. Libro de habilidades usado. Habilidad Javascript 11, nivel 1, desbloqueado. Habilidad metodología de software de, nivel 1, desbloqueada. Mamá parpadeó cuando el libro desapareció, dejando una ligera capa de polvo de papel en sus manos. Parpadeé porque desbloqueé lo que supuse, que eran ambas habilidades basadas en el ingenio, pero mi atributo no mejoró. Luego la miré de nuevo, y todavía había dudas en el rostro de mi mamá. Está bien, tengo una última cosa para probar que esto es real. Izuku, cariño, dijo en voz baja, pero seguí adelante. Pasé a la pestaña de talentos y me desplacé a uno de los dos talentos que había estado pensando en comprar primero. No pensé que Ki iniciado compensaría a mamá de que no era solo una ilusión, así que opté por telequinesis, básica. Luego volví a la lista de habilidades. Tres nuevas habilidades desbloqueadas han saltado a la cima. Telequinesis, ataque telequinético y defensa telequinética. Puse mis tres puntos de habilidad no gastados en telequinesis. Luego miré a mi mamá con determinación. Señalé más allá de ella, hacia la cocina. Sin tocarlo, a unos buenos tres metros de distancia, abrí el fregadero. Cogí el paño de cocina y lo metí bajo el agua. Casi dejó caer la toalla cuando cerré el agua. Luego escurrí torpemente la toalla. Mi energía se estaba agotando más rápido de lo que esperaba. Pero acababa de desbloquear el talento de nivel más bajo y mi nivel de habilidad era realmente bajo. Razón de más por la que necesitaba práctica. Tira inestablemente del paño húmedo hacia mi mamá, se lo tendí y le dije. Lo siento, no sabía que usar un libro de habilidades sería tan complicado. Después de que ella se limpió las manos, saqué el polvo del piso con el trapo, aún sin tocarlo. Luego lo puse al lado del fregadero, para agregarlo a la ropa más tarde. Entonces, ¿um, qué piensas? Pregunté nerviosamente, rezando en silencio para que me creyera. Izuku, se dirigió a mí directamente, ¿por qué vas tan lejos? Diciéndome todo esto, mostrándome todo esto. Incluso gastando esos puntos solo para hacer un punto, después de decirme lo raros que son. Es posible que no sean tan raros, si puedo descubrir cómo ganar XP y subir de nivel, murmuré, pero me detuve antes de que pudiera sumergirme en mi agujero de conejo especulativo normal, y de todos modos iba a comprar telekinesis, tal vez no hasta el siguiente nivel. Pero, ¿por qué? Sonreí tímidamente y me rasqué la nuca de nuevo. Para ser honesto, aclaré, en parte es porque tengo una misión que me dice que te lo diga. Y otra parte es que voy a pedir un adelanto de mi asignación. Necesito entrenar para el examen de ingreso a la UAA. Así que voy a necesitar ropa para hacer ejercicio, algunas pesas de entrenamiento y espero poder encontrar algunos libros de habilidades útiles en la librería. Entonces tomé su mano y la apreté suavemente. Pero principalmente, quería decírtelo. Quería que supieras que esto no es solo una broma o un sueño loco. No quería que te preocuparas por lastimarme. Y no quería ocultar nada. De ti. Ella solo me miró por un momento. Entonces ella sonrió. Te diré que... Dijo alegremente, ¿por qué no vas a asearte y vestirte? Saldremos a desayunar, a celebrar tu Kirk, o lo que sea. Luego podemos ir a comprar suministros. Pero con una condición. O haz que sean dos. ¿Qué es eso? Dije cuidadosamente. Primero, esto es solo un adelanto de tu asignación normal, me dijo, no estamos hechos de dinero. A menos que tengas un talento para eso escondido en alguna parte. No que yo sepa, le concedía su broma, todavía. Eso es una lástima, suspiró con fingida desesperación. Luego se puso seria y dijo, en segundo lugar, déjame en tu grupo, al menos hasta que tengas una razón específica para sacarme. De esa manera, puedo asegurarme de que no te lastimes ni te excedas. Puedo hacer eso, sonreí. Entonces te ayudaré, dijo, puedes considerar completada tu primera misión. Grité y luego la besé en la mejilla. Gracias, mamá, le dije mientras corría de regreso a mi habitación. Midoriya Inko observó con nostalgia como su hijo se apresuraba a prepararse. Su determinación la llenó de culpa. Especialmente considerando su valor supuestamente bajo en el atributo nombrado. Además de una pequeña cantidad de culpa, por haber mirado abiertamente sus estadísticas, mientras que él evitaba mirarlas de ella. Cuando había empezado a darse por vencida. Ella no había dicho una palabra cuando su esposo le pidió que suspendiera legalmente su relación. No había sido capaz de consolar a su hijo cuando la realidad trató de aplastar su sueño, y dejó que el miedo y la culpa la llevarán a la cocina. No, fue incluso antes de eso. Con Izuku fuera de la habitación, volvió a sus talentos. Solo tenía 3, con 5 puntos de talento sin usar. Dos eran cocina y primeros auxilios. El tercero era su Kirok. Kirok, empuje gravitatorio y... Así fue, yo. Inmediatamente debajo había un Kirok, empuje gravitatorio y... Con una breve descripción. Debajo estaba Kirok, empuje gravitatorio y... Atenuado excepto por el nombre. Y debajo de eso, se ramificó en 3 talentos más, sus detalles completamente oscurecidos. El Kirok que acababa de aceptar era débil. Inútil para nada más que tareas mundanas, tenía múltiples capas de profundidades ocultas. Pero ella nunca lo había sabido. Ella nunca lo había intentado. Inko se había dado por vencida. Aceptó la mano que creía que estaba sosteniendo. No más, dijo en voz baja, no me rendiré más. Por mí y por mi hijo. Usted ha hecho una declaración firme y sincera. Determinación más uno. Inko inmediatamente compró Kirok. Empuje gravitatorio y... Eso agregó más información al tercer nivel, mostrándole que ni su habilidad con su Kirok ni sus atributos relacionados eran lo suficientemente altos todavía. Regresó a la pantalla principal y aumentó su intuición y determinación hasta 21. No tengo los puntos de habilidad, murmuró, no muy diferente a su hijo, así que supongo que tendré que hacerlo de la manera difícil. Se acercó la toalla sucia y la llevó al cesto. Pasé al siguiente estante. Estaba en la sección de referencias, pasando mis dedos por los lomos de los libros. Ver cuáles activaron mi poder. Si parecía que serían útiles de inmediato, los puse en la canasta. Si no, o si aún no calificaba para usarlos, solo grabé el nombre en una lista en mi teléfono. Disculpe, le hice una reverencia a un hombre que examinaba libros de cocina. Tenía el cabello desordenado, una sombra de 5 en punto y una cicatriz debajo del ojo derecho. Parecía peligroso, aunque no como una mala persona. Así que me aseguré de ser cortés. No, disculpe, dio un paso atrás y observó mi ritual. Luego miré los dos libros que sostenía. Creo que ese es mejor, sugerí el que tenía en la mano derecha. Su contraparte en el estante había activado The Gamer. ¿Es esa tu peculiaridad? Preguntó, su voz tan áspera como su apariencia. ¿Algo como eso? Dije evasivamente, y me apresuré a la siguiente pantalla. Al final del estante, vi a la peli azul del funeral de Kachan. Estaba mirando los libros de ingreso a la universidad. No sintiéndome cómodo y sin querer que ella pensara que yo era un acosador, me agaché hasta la parte trasera del estante. Lo que, por cierto, me puso justo en línea con el tipo principal de libros que estaba buscando. Solo terminé recibiendo ocho libros nuevos, de una lista de docenas. No quería endeudarme hasta que me graduara de la UA. En la tienda de artículos deportivos, inmediatamente seleccioné un trío de chándales, basados en los trajes de las edades de bronce, plata y oro de Olmig, respectivamente. Desafortunadamente, cuando se trataba de entrenar pesas, estaba un poco perdido. Incluso usé el libro sobre entrenamiento muscular que compré para desbloquear la habilidad de entrenamiento de fuerza, con la esperanza de que me diera consejos. Pero al final tuve que pedir consejo al vendedor. Una joven ingeniosa, con antebrazos como Popeye, me preguntó sobre mis planes y luego me dio a un conjunto modular con chaleco, muñequeras y tobilleras. Compré dos de los juegos de pesas para unirlos, sabiendo que podría comprar más más tarde. Llegamos a casa justo a tiempo para el almuerzo y ayudé a mamá. A pesar de que estaba ansioso por usar los nuevos libros y luego reflexionar sobre mis nuevas habilidades y opciones futuras. Ella pareció darse cuenta de eso, y después de comer, me despidió de lavar los platos. Libro de habilidades usado. Habilidad karate básica, nivel 1, desbloqueada. Libro de habilidades usado. Habilidad boxeo, nivel 1, desbloqueada. Libro de habilidades usado. Habilidad parkour, nivel 1, desbloqueada. Libro de habilidades usado. Habilidad yoga, nivel 1, desbloqueada. Libro de habilidades usado. Química, habilidad básica mejorada, nivel 2 Libro de habilidades usado Matemáticas, habilidad básica mejorada, nivel 2 Libro de habilidades usado Habilidad del idioma inglés mejorada, nivel 5 Miré mis nuevas habilidades Junto con el entrenamiento de fuerza que ya había adquirido, tenía un conjunto de habilidades físicas que pensé que me ayudarían a entrenar, incluso si no eran directamente útiles en el examen de UA Los otros 3 eran para facilitar el paso de este año, así necesitaría menos tiempo para estudiar y tendría más tiempo para entrenar Luego verifiqué los atributos asociados con mis nuevas habilidades Y como pensé, a pesar de que hoy había adquirido múltiples habilidades de ingenio, fuerza y agilidad, ninguna de ellas había mejorado Tal vez los libros de habilidades no activen eso, reflexioné, porque en realidad no estoy trabajando en la estadística, como cuando desbloqueo la habilidad al aprenderla manualmente Descubriste una pequeña brecha intencional en el manual Intuición más 1 Intencional, correcto Noté que los mensajes del sistema a veces parecían tener personalidad Me recosté en mi silla y miré al techo Era el 29 de abril Los exámenes donde el próximo marzo, el primero y segundo, con resultados publicados en el octavo Y mañana, 30 de abril, mi entrenamiento comenzaría en serio Empaqué los 3 chándales y mis pesas en mi inventario Solo entonces noté que la pestaña de desafío parpadeaba Apreté el botón lo más rápido que pude El panel de aliado más antiguo también parpadeaba Lo toqué misión el aliado más antiguo completada Reclamar las recompensas Aceptar Barra Rechazar Supuse que podría haber una razón para guardar las recompensas de una misión en un momento específico Como tal vez para subir de nivel en un momento clave Pero no tenía por qué esperar Casi pulsé aceptar Talentos adicionales recibidos Inventario y desbloqueado Masmorda reflexiva desbloqueada Mis ojos se abrieron cuando salté a la pestaña de talentos Estado actual Nombre Izuku Midoriaya Edad 14 Nivel 2 Título activo Degamer Salud 18 de 18 Energía 53 de 53 Atributos Fuerza 3 Agilidad 4 Resistencia 5 Velocidad 3 Ingenio 19 Intuición 16 Carisma 5 Determinación 8 Suerte 2 Puntos no utilizados Atributos 8 Habilidades 0 Talentos 0 Habilidades Tecnología moderna 13 Juegos de computadora 14 Idioma japonés 12 Idioma inglés 5 Método científico 6 Higiene bucal 3 Analizar 1 Matemáticas Básico 3 Esquivar 1 Química Básico 2 Escritura creativa 1 Metodología de software 1 Javascript es 11 1 Telequínesis 3 Entrenamiento de fuerza 1 Karate básico 1 Boxeo 1 Parkour 1 Yoga 1 Talentos Cuerpo de jugador Estudioso Mente de jugador Telequínesis Inventario básico 2 Calabozo reflexivo Capítulo 4 Lección 4 Inventario 2 Aumenta las ranuras de inventario en 5 Puede equipar elementos directamente del inventario Mi primer nuevo talento fue bastante sencillo En lugar de un bloque de 2x5 en mi pestaña de inventario, ahora tenía un bloque de 3x5 Hice tapping en mi primer chandal y, en lugar de aparecer en mi mano, apareció un nuevo menú con dos opciones, tomar y equipar Presioné equipar e instantáneamente me vistieron como la edad de plata de Olmigs Más o menos La camisa y los pantalones usando cada uno un bloque en la cuadrícula del inventario Luego probé el equipo de pesas Las pulseras aparecieron en mis muñecas y pude sentir las tobilleras en mis piernas También podía sentir el chaleco, pero estaba debajo del chandal Eran un poco pesados por sí solos, lo suficiente para empezar con un tipo más débil como yo Pero solo para probar, equité uno de los juegos de pesas y observé como las barras de metal aparecían enganchadas a mis brazaletes Si bien todavía podía moverme así, era lento y agotador Así que los retiré Luego volví a mi atuendo original Pero mantuve las pulseras, las tobilleras y el chaleco en su lugar El talento más simple probado, volví a la pestaña para leer y pensar en el otro nuevamente Masmorra reflectante Te transporta a ti y a tu grupo a una masmorra de dimensión alternativa Que representa la esencia de una sola persona u objeto fuente seleccionado Derrota a los enemigos y completa las misiones cuando se te ofrezcan en la masmorra para mejorar la fuente de alguna manera Además de cosechar los beneficios que esperarías de derrotar a los enemigos en un rastreo de masmorras Pero cuidado, cuanto mejor sea la fuente, más peligroso será el reflejo A pesar de la terminología, una masmorra reflectante no es necesariamente un laberinto o una caverna Fácilmente podría ser un campo abierto o un país de las maravillas etéreo Sonaba como una vieja serie de juegos que mi abuelo me había descrito Podrías entrar en tu equipo para mejorar sus estadísticas y, a veces, obtener habilidades especiales O entra en tus personajes para mejorar sus tasas de crecimiento o desbloquear habilidades únicas ¿Era tal cosa realmente posible? Pregunta el tipo que acaba de obtener telekinesis presionando un botón en una pantalla de juego de rol virtual Me recordé a mi mismo, y en realidad no dice que haga nada como esos juegos Mejorar la fuente de alguna manera parece deliberadamente vago También me preguntaba sobre los beneficios de derrotar enemigos en una masmorra Supuse que al menos significaba XP Pero, ¿podría también significar que los enemigos dejarían caer objetos? ¿O incluso oro? Suspiré y cerré la ventana No había mucho que pudiera hacer con él ahora No estaba listo para probarlo, especialmente si arrastraba a mi mamá conmigo Definitivamente tendría que hablar de eso con ella primero Y ella definitivamente se preocuparía Además, necesitaba hacer mi tarea hoy, para poder concentrarme en entrenar mañana Me bajé del autobús Ante mí había un pequeño estacionamiento, un edificio de baños aún más pequeño Un banco de picnic, un letrero moderadamente impresionante y luego un bosque Aunque la palabra no le hacía justicia Endoro Parque Forestal había sido un parque industrial hace unos 40 años Un edificio de oficinas de 7 pisos, un trío de fábricas, un enorme estacionamiento El lago cerca del centro se había mantenido limpio, aunque solo fuera para que los ejecutivos Que lo observaban tuvieran una hermosa vista El arroyo que salía del lago había sido mucho menos prístino Hasta el día en que un grupo de villanos ecoterroristas decidió destruirlo Los héroes en ese entonces se habían defendido y capturado a los villanos Pero al final, los villanos ganaron Los edificios habían sido dañados sin posibilidad de reparación Al final, otro grupo compró la tierra Eliminaron todo rastro de industria y trajeron personas con peculiaridades de plantas y habilidades similares Hoy parecía que una sección del antiguo bosque de secuoyas de California había sido trasplantada a Japón Y estaba intacto, más limpio que casi cualquier otro parque japonés Aunque dada su historia y quien lo manejaba, Endoro no recibió muchos visitantes Y los que lo hicieron fueron más respetuosos que el promedio En resumen, fue un gran lugar para comenzar a entrenar Casi 80 kilómetros cuadrados de bosque, y probablemente yo iba a ser el único aquí Comprobando para asegurarme de que nadie estaba cerca para ver, cambié a mi equipo de entrenamiento Está bien, lo primero es lo primero, murmuré Me fijé en el cartel y proclamé Analizar Letrero del parque forestal de Endoro era 22 años Material Roble negro y secoya Un letrero de parque simple pero de alta calidad Cambié mi mirada y repetí Analizar Baños públicos de Endoro Park 5 baños individuales, unisex, 3 cuartos baños Limpieza A Analizar Casilleros 16 casilleros 100 yenes por día Analizar Banco de picnic Mesa estándar con asientos de banco integrados Asientos para 8, 10 si son pequeños o están dispuestos a acomodarse Analizar Árbol de madera roja Cultivado a partir de una semilla recuperada del parque nacional de Estados Unidos destruido durante los disturbios causados por el fenómeno Kirk La edad real es de 31 años, pero debido a una peculiaridad de manipulación del crecimiento de las plantas, su edad efectiva es de 214 años Analizar Una mancha de tierra Quizás estabas tratando de mirar algo más Tu curiosidad y vigilancia han valido la pena Habilidad analizar mejorada, nivel 2 Analizar Chándal Un chándal de calidad superior a la media, inspirado en el traje de la edad de bronce de Olmigs Durabilidad 35 de 35 Eso es nuevo, creo, murmuré, mientras comenzaba a caminar por el estacionamiento Volví a mirar el mismo árbol Me pregunto si, analizar Árbol de madera roja Cultivado a partir de una semilla del parque nacional de Estados Unidos destruido durante los disturbios causados por el fenómeno Kirk La edad real es de 31 años, pero debido a la aceleración del crecimiento de Kirk, su edad efectiva es de 214 años Salud 2340 de 2349 Wow Me preguntaba qué pasaría si usaba analizar en otras personas, pero aún no lo había hecho Una combinación de miedo y cortesía me había detenido Si elevo el nivel de habilidad, parece proporcionar más información, reflexioné Tal vez debería probarlo en otra persona como referencia, pero eso es para más adelante Me dirigí al bosque No muy profundo, no quería perderme Quiero decir, todavía tenía mi teléfono, almacenado de forma segura en mi inventario Pero no estaba seguro de qué tan buena fue la recepción aquí Y mi mamá también sabía que yo estaba aquí Ella lo sugirió, ya que Endoro estaba a solo media hora en autobús de nuestro apartamento Y era un lugar relativamente aislado, donde no era probable que me descubrieran Caminé entre los árboles y la maleza hasta que no pude ver el área de descanso Luego profundicé 10 metros más, solo para estar seguro Escogí una de las secuoyas más grandes y la analicé, para asegurarme de que no estuviera realmente podrida Y que pudiera caerse sobre mí si la golpeaba Luego miré a mi alrededor y encontré una rama rota de uno de los árboles más pequeños Que de vez en cuando lograba crecer entre los gigantes Está bien, repasé mi plan de nuevo Paso 1, analizar todo Árboles, arbustos, con suerte algunos pájaros o ardillas pasarán Objetivo Elevar el nivel de analizar y, con suerte, mi ingenio también Paso 2, telequínesis Recoge esa rama, manténla 25 centímetros por encima del suelo Objetivo Perfeccionar mi nivel de habilidad telequínesis Y probablemente también mi intuición También trabajar en multitarea De modo que los usos simples de telequínesis se conviertan casi en una segunda naturaleza Paso 3, boxeo de sombras Ataca el árbol tan fuerte como pueda, pero deteniéndome justo antes de golpearlo Objetivo Mejorar mis niveles de habilidad de combate y, con suerte, todos mis atributos físicos también Seguiré haciendo los tres al mismo tiempo, hasta que sea la hora del almuerzo, o esté demasiado cansado para continuar Pero dudo que mi energía dure tanto, así que tendré que dejar de usar telequínesis antes Asentí para mí mismo, bastante confiado en mi plan para la mañana Por la tarde, dependiendo de la cantidad de energía, más que energía, que me quedara, tenía la esperanza de hacer un poco de carrera libre por el bosque Intentar desbloquear las habilidades escalada, correr y acrobacias para ir con mi parkour De lo contrario, podría terminar haciendo yoga Aquí vamos, exhalé Miré la rama, concentré mi poder y la levanté Empezó a flotar justo por encima del suelo Ahora, analiza Rama de cedro japonés Una rama rota de un cedro japonés durante una tormenta reciente Actualmente flotando a 22 centímetros del suelo No se supone que esté haciendo eso, durabilidad 8 de 8 Bien, dije Luego dejé de mirar la rama, mientras trataba de no dejarla escapar Me puse en una postura de boxeo Empecé a salpicar el aire con puñetazos, esquivando de vez en cuando contra ataques imaginarios La mayoría de mis golpes se detuvieron antes del árbol De hecho, más atrás de lo que quería Pero no todos Un salud Me doyó por un momento cuando hice contacto con la corteza Pero no había marcas en mi piel Y el dolor desapareció antes de que terminara de revisar mis nudillos Uda activo, dije Sin querer dejar que mi salud cayera demasiado Analizar Árbol de madera roja Otro La edad real es de 31 años Pero debido a la aceleración del crecimiento Su edad efectiva es de 188 años Salud 1849 de 1928 Un salud Has mantenido tu telequínesis durante un periodo prolongado y a través de múltiples distracciones Habilidad de telequínesis mejorada Nivel 4 Vale, hasta ahora todo bien Tos salud Otro Geni, mi salud estaba tan baja que me raspé los nudillos Pero esta vez tenía una razón diferente para golpear el árbol Después de que analizar alcanzó el nivel 5, dejó de mejorar Decidí que había tantas veces que podía escanear los mismos árboles Me mantuve al día con las artes marciales y los poderes psíquicos Todos mis atributos habían subido al menos un punto, excepto carisma y suerte Y también lo habían hecho el boxeo, el karate y la telequínesis Me permití ser complaciente, y me sorprendí cuando un brillante destello blanco se disparó A través de los árboles a unos 50 metros de mi y 10 metros hacia arriba Probablemente era algún tipo de pájaro, pero desapareció antes de que pudiera escanearlo O incluso verlo correctamente Mientras tanto, la distracción me hizo soltar el palo y golpear el árbol mucho más fuerte Que cualquiera de mis accidentes anteriores Has recibido múltiples impactos de algo mucho más resistente que tú Habilidad Resistencia Física, nivel 1, desbloqueada Revisé la nueva habilidad y parpadeé No había estado en la lista visible de habilidades disponibles antes Por lo que debe haber tenido una activación secreta Cualquiera sea el caso, Resistencia Física era una habilidad pasiva Que literalmente y simplemente reducía el daño que recibía de los ataques físicos Incluidos los autoinfligidos La reducción de daños fue del 0,5% por nivel de la habilidad Lo que significaba que si podía moler o comprar la habilidad hasta el nivel máximo Cualquier daño físico que recibiera se reduciría automáticamente a la mitad Después de que terminé de mirar mi nueva habilidad, hice un balance El palo estaba en el suelo Mi salud estaba justo por debajo de la mitad Y mi energía estaba alrededor del 10% Además, solo faltaban 43 minutos para el mediodía Hora del almuerzo, decidí No podía dormir, pero esperaba que algo de comida y descanso me ayudaran a recuperarme para la tarde A pesar del daño y la falta de energía, no estaba cansado y solo sudaba moderadamente Corrí de regreso al área de descanso, analizando los árboles que no eran secuoyas que ocasionalmente veía Cuando regresé, tuve esta extraña sensación Así que me acerqué a los casilleros y abrí uno que no estaba en uso Tomé la toalla y el almuerzo que mi mamá me había dado del inventario Usando el casillero para cubrirme Cuando lo cerré, escuché el chirrido de una puerta que necesitaba aceite Tu percepción te sirve bien Intuición más uno Una chica dobló la esquina de los baños hacia la pared exterior con los casilleros Y ambos nos quedamos helados por la sorpresa Ella era de mi altura Tenía el pelo verde muy largo, un tono más oscuro que el mío Y su cabello estaba atado en un lazo No atado con un lazo, su cabello real estaba dibujado en forma de lazo y anudado Tenía ojos grandes y una boca ancha con un labio superior ligeramente saliente Su nariz y orejas eran pequeñas En general, se parecía a una rana Normalmente eso habría sido un insulto Pero de alguna manera en ella se veía muy lindo Llevaba pantalones de chándal verdes y una camiseta sin mangas blanca Era bastante delgada, excepto en el pecho Disculpe, me incliné levemente, moviéndome para que pudiera pasarme Abrió otro casillero y sacó una bolsa marrón ¿Te gustaría usar esto? Extendí mi toalla hacia ella Gracias, pero no me importa estar mojada Rick, dijo rotundamente Está bien, me incliné de nuevo y luego me dirigí hacia la mesa de picnic Me senté y desempaqué mi almuerzo Unos segundos más tarde, ella se unió a mí Sentándose en el lado opuesto y en el extremo opuesto de la mesa No fue realmente sorprendente Creo que te vi en el bosque antes Le dije, ¿tú también estás aquí entrenando? Ella me miró por un momento, como si me estuviera evaluando Luego se deslizó un poco más cerca Lo estoy, respondió ella ¿Para qué estás entrenando? Estoy tratando de ingresar a UA, dije, en el curso ERO Ella me miró de nuevo, sus labios fruncidos dudosamente Eso tampoco fue una sorpresa, dada mi altura y constitución en ese momento Yo también, admitió, supongo que eso nos convierte en rivales Solo ascendí, pensando que eso significaba que la conversación había terminado Luego, sintiéndome un poco culpable, susurré Analizar Nombre Tsuyu Asui Raza Humano Kirg Metagen Positivo Edad 14 Nivel 4 Título Activo Chica Rana Salud 192 de 194 Resistencia 70 de 95 Wow, tenía incluso más salud que mi madre Y mi madre era nivel 16 Y si, había mirado la página del grupo, que mostraba los niveles de los miembros de mi grupo La salud y cualquiera de los indicadores que Curepo de Gamer convertía en energía No había visto a nadie además de nosotros tres, así que Asui San tenía atributos realmente altos para su nivel O algunos talentos que aumentaban su salud O mi mamá y yo estábamos muy por debajo de la curva O tal vez un poco de cada uno Comimos en silencio, Asui San terminó mucho antes que yo y desapareció entre los árboles Todavía hice los movimientos de pretender poner mis cosas en el casillero Wow, grité suavemente con deleite Estaba corriendo por el bosque lo más rápido que podía Saltar por encima o fuera de las raíces Saltando de los árboles A veces trepar por ellos unos pocos pasos antes de dar la vuelta hacia atrás Me caí un par de veces, aparentemente lo suficiente como para subir de nivel la resistencia física También desbloqueé correr y escalar, pero eran atributos diferentes, por lo que no hay bonificaciones allí Aún así, todas las estadísticas físicas habían subido aún más Pero nada de eso era la razón por la que estaba celebrando suavemente Subiste de nivel Nivel 3 Más 7 puntos de atributo Más 3 puntos de habilidad Más 1 punto de talento A diferencia de un juego, mi salud y energía no se recargaron por completo Sin embargo, los valores actuales aumentaron en la misma cantidad que los valores máximos Supongo que los nuevos puntos de salud y energía estaban llenos por defecto Los rasguños en mi mano literalmente desaparecieron cuando mis puntos de vida volvieron a la mitad Puse un punto de atributo en suerte, lo que había decidido hacer en todos los niveles Pero decidí guardar mi talento por ahora No importa cuán atractivo se viera el iniciado ki Grieta Escuché el sonido de la madera rompiéndose Miré hacia arriba y vi a a Suizan cayendo del cielo Una lengua, más larga que un todoterreno, corría desde su boca hasta la rama rota Me revolví, calculando dónde golpearía No estaba seguro de poder atraparla Pero era un aterrizaje más suave que la tierra dura Y esperaba que mi nueva resistencia y salud me permitieran sobrevivir También la empujé hacia arriba con mi telequínesis Su impulso y masa eran demasiado para detenerla Pero pude frenarla, dándome un momento extra para ponerme en su lugar Y también reduciendo la fuerza de nuestro impacto Soltó la rama y su lengua salió disparada por otra Ayudó aún más a frenar, pero su nuevo dominio de la lengua era demasiado bajo Y se movía demasiado rápido Ella todavía definitivamente iba a golpear Ella lo hizo Me golpeó de lleno en el pecho Traté de prepararme, e incluso resbalé hacia atrás y me mantuve erguido En primer lugar Entonces la física entró en acción y ambos caímos Me las arreglé, de alguna manera, para mantenerme debajo de ella y evitar que mi cabeza golpeara algo Después de un segundo para recuperarse, saltó fuera de mí Y luego me ayudó a levantarme ¿Estás bien? Le pregunté ansiosamente Sí, asintió He tenido peores caídas, pero gracias a ti estoy bastante bien Pero algo en la forma en que se estremeció me hizo pensar que no estaba siendo del todo honesta Aún así, no presioné Gracias a Dios, sonreí ¿Tú qué tal? Ella respondió Miré elud La salud ahora era 15 de 35, 10 menos Probablemente había tenido una alerta de daños, pero la perdí en el momento Puede que tenga un moretón, pero estaré bien Le dije ¿Por qué hiciste eso? Ella preguntó No podía dejar que te lastimaran Le dije, con un toque de tristeza, no si pudiera ayudar De lo contrario, no sería un gran héroe Pero yo soy tu rival, Ribit Parecía confundida Bueno, sonreí tímidamente y me encogí de hombros No es como si solo dejaran entrar a una o dos personas a UA E incluso si de alguna manera fuera por ti o por mí Todavía no me gustaría ganar de esa manera ¿O sí? Supongo que no, estuvo de acuerdo ella Luego sonrió, y era mucho más que linda Gracias, un, lo siento, dije rápidamente Soy Midoriya Izuku Y de nada, sabía su nombre, por supuesto Pero no podía decirlo A Sui Tsuyu, ella suministró Encantado de conocerte, a Sui San, le tendí la mano Por favor, cuídame, Midoriya Kun Me dio la respuesta habitual y me estrechó la mano ¿Sabes? Inclinó la cabeza y se llevó un dedo a los labios Si ambos vamos a entrenar aquí Tal vez deberíamos hacer ejercicio juntos Puede haber cosas que podamos aprender unos de otros Como tú puedes enséñame algunos de esos movimientos de lucha Y podría mostrarte cómo controlar mejor tu cuerpo cuando saltas Oh, ¿viste eso? Estaba avergonzado, pero también me preguntaba si ella había visto la rama flotante Pedacitos, confirmó, me estaba moviendo bastante rápido y los árboles estaban en el camino Bueno, estaría muy feliz de trabajar contigo, a Sui San ¿Por qué no me llamas Tsuyu? Ella sonrió de nuevo Felicidades Hiciste un nuevo amigo Y una niña nada menos Carisma más uno Estado actual Nombre Izuku Midoriya Edad 14 Nivel 3 Título activo Degamer Salud 15 de 35 Energía 12 de 76 Atributos Fuerza 6 Agilidad 6 Resistencia 8 Velocidad 7 Ingenio 20 Intuición 18 Carisma 6 Determinación 10 Suerte 3 Puntos no utilizados 14 puntos de atributo 3 puntos de habilidad 1 punto de talento Habilidades Tecnología moderna 13 Juegos de computadora 14 Idioma japonés 12 Idioma inglés 5 Método científico 6 Higiene bucal 3 Analizar 5 Matemáticas Básico 3 Esquivar 2 Química Básico 2 Escritura creativa 1 Metodología de software 1 Javascript es 11 1 Telequínesis 6 Entrenamiento de fuerza 1 Karate básico 3 Boxeo 3 Parkour 4 Yoga 1 Resistencia física 3 Correr 4 Trepar 2 Talentos Cuerpo de jugador Estudioso Mente de jugador Telequínesis Inventario básico 2 Calabozo reflexivo Capítulo 5 Izuku Cariño ¿Estás bien? Preguntó mi mamá tan pronto como atravesé la puerta Estoy bien, mamá Le dije, incapaz de ocultar una sonrisa en mi rostro No solo me había sentado al lado de una chica linda durante gran parte del viaje en autobús a casa Después de que Asuizan salió, pude verificar mi estado Estaba más que satisfecho con mis mejoras después del día de entrenamiento Supuse que todavía estaba por debajo del promedio físicamente, y cuanto más altos fueran mis atributos, más difícil sería mejorarlos aún más Pero si pudiera mantener esto en marcha Pero tu salud siguió subiendo y bajando, dijo preocupada, y luego tuvo esa gran caída hace aproximadamente una hora y media Subía cada vez que mis atributos mejoraban, le recordé, y a veces fallaba y golpeaba los árboles, así que recibí algo de daño Pero obtuve una habilidad de reducción de daño Y recuerda, mientras yo esté por encima de cero salud, estoy bien Según recuerdo, dijo un poco bruscamente, siempre que tengas más de la mitad de salud, estás bien Por debajo de eso, en realidad te lesionas E incluso si no son terribles, y puedes sanar por completo de la noche a la mañana, no quiero que te acerques demasiado a cero Incluso en cero, habría estado técnicamente bien El manual lo llamó incapacitado Probablemente me dejaría inconsciente con mi resistencia actual Si fuera más alto, podría permanecer despierto, simplemente incapaz de moverme rápidamente o pensar con claridad Fue cuando mi salud, o la de cualquier persona, bajó por debajo de cero cuando se convirtió en un problema En realidad, no moriría hasta que tuviera una salud negativa mayor que mi resistencia Como en este momento, todavía estaría vivo hasta 8 puntos de salud negativos Pero en negativo 9, el problema era que en negativo 1 salud, tenías la condición de morir Lo que significaba que seguías perdiendo salud La rapidez dependía de lo bajo cero que estuvieras Por ejemplo, si un tipo con cien de resistencia tuviera un HP negativo Podría tardar una hora o dos en bajar a 2 negativo Pero si yo tuviera menos 8, solo pasarían unos segundos antes de que perdiera ese último punto ¿Por qué de repente recibiste tanto daño? Exigió Bueno, resurgió mi sonrisa, no era el único que entrenaba en el bosque La rama de la que colgaba la otra persona se rompió y yo estaba lo suficientemente cerca como para atraparla ¿La atrapaste? Mi mamá lucía una sonrisa cómplice Por un segundo, confirmé, luego nos caímos y me golpeé la espalda bastante fuerte Mi chándal no parecía dañado, pero perdió mucha durabilidad Su expresión se oscureció Quítate la camisa, ordenó de inmediato Obedecí, haciendo una mueca leve Izuku, me reprendió, tu espalda es un moretón gigante No podía simplemente dejarla caer, argumenté en voz baja Lo sé, cariño, asintió suavemente, es solo que Y ahora la conozco, y hablamos sobre entrenar juntos, le dije a mamá después de que se cayó, para que podamos ayudarnos y cuidarnos mutuamente Supongo que eso es algo bueno, dijo mamá pensativa, mientras se dirigía a la cocina y regresaba, pero querré conocer a esta chica Mamá, me quejé Está bien, se quejó Toma, dijo, ibuprofeno Luego cenaremos y podrás acostarte temprano Descansa y deja que tu poder te cure Y todavía puedo volver después de la escuela mañana Invité Sí, puedes seguir entrenando Confirmó mamá Solo, por favor, trata de tener cuidado Voy a Izuku, cariño, mi mamá me atrapó antes de que me fuera a la escuela a la mañana siguiente Quiero que tomes esto, guárdalo en tu inventario Por si acaso Me entregó un gran botiquín de primeros auxilios Lo acepté y lo almacené sin quejarme Buenas tardes, a Suisan Corrí hacia ella después de bajarme del autobús e hice una rápida reverencia Buenas tardes, Midoriya-san, asintió hacia mí, y llámame Tsuyu Pero no me llamaste Izuku, señalé Tú no me pediste que lo hiciera, me recordó Supongo que no, estuve de acuerdo, pero ahora lo estoy haciendo Si voy a llamarte por tu nombre de pila, por favor llámame por el mío Está bien, Izuku-kun, sonrió levemente Le sonreí felizmente Entonces, ¿dónde quieres empezar Tsuyu-chan? Yo le pregunté a ella ¿Quieres ir primero? Ella preguntó de vuelta ¿Enséñame algunas artes marciales? Está bien, dije, debo advertirte También soy un poco principiante Pero estaré feliz de mostrarte lo que sé ¿Cómo peleas normalmente? Me concentro en las patadas, sobre todo Y en mi lengua, que supongo que tu estilo no cubriría Bueno, podría ser como un puñetazo Reflexioné, aunque los movimientos no son los mismos Aún así, si consideramos buenos lugares para los golpes en la parte superior del cuerpo ¿Puedo preguntarte algo? Tsuyu me preguntó en el viaje de regreso en autobús Después de trabajar en karate por un tiempo Y ayudarla con sus posturas y bloqueos Cambiamos a correr libremente por el bosque Tsuyu señaló cómo apuntar a las áreas más planas de los árboles Y cronometrar mis patadas de salida Volvimos corriendo justo a tiempo para tomar el autobús De las 6, 30, Tsuyu dijo que tenía que estar de regreso a las 7 Por supuesto, dije inmediatamente Parece que estás entrenando muy duro Dijo, casi desesperadamente ¿Por qué? Oh, un, tartamudeé un poco y sonreí con tristeza Bueno, verás, siempre quise ser un héroe Los estudié toda mi vida Y mi amigo también lo hizo El martes pasado, fue asesinado por un villano Ese chico de las explosiones en las noticias ¿El que Endeavor no pudo salvar? Ella incitó Sí, asentí con la cabeza Su madre estaba realmente herida Así que terminé prometiéndole que me convertiría en un héroe Por los dos Ya veo, dijo pensativa Pero hay un poco más de eso Continué, verás Cuando tenía 4 años Un médico me dijo que no tenía que ir Pero la semana pasada, el día antes de que Kakchan muriera De hecho, obtuve un poder En ese entonces, asumí que Degamer apareció después de golpear la barrera Incluso ahora, todavía no estoy del todo seguro de cuándo sucedió Además, me emocionaba hablar de poderes Y estaba hablando con una chica Incluso mente Degamer tiene sus límites Todavía estoy tratando de resolverlo Le dije, y solo tengo hasta el próximo marzo Para hacerlo y ser lo suficientemente fuerte como para ingresar a UA ¿Y puedo preguntar cuál es tu poder? Tsuyu dijo cuidadosamente Parece ser una especie de poder de superación personal Le dije con el mismo cuidado Curo casi cualquier cosa de la noche a la mañana Y si trabajo muy duro Mis habilidades naturales crecen más rápido Que la mayoría de las personas HMMM Eso tiene sentido Dijo Aprendiste lo que te mostré muy rápido Y tú, ah Tsuyu-chan Le respondí Pareces estar trabajando tan duro como yo Realmente podrías haberte lastimado en esa caída ayer Tengo que ayudar a cuidar a mi hermano y hermana Respondió después de considerarlo por un momento No tengo mucho tiempo para entrenar Así que tengo que aprovecharlo al máximo Revit Ayer fue una excepción La mayoría de los domingos estaría con ellos Pero ayer fueron a la fiesta de cumpleaños de un amigo Tsuyu, tomé su mano ligeramente Haré todo lo que pueda para asegurarme de no desperdiciar Ni un minuto de tu precioso tiempo libre Gracias, Izuku-kun Yo también La siguiente semana pasó como un borrón Nos reuníamos todos los días después de la escuela Asui siempre estaba allí primero Su escuela era más tradicional Todavía tenía medio día de clases los sábados Pero la esperé después de mi entrenamiento matutino Y almorzamos juntas antes de hacer ejercicio por la tarde El domingo, como ella dijo, ella no estaba allí Así que me lo tomé con más calma para mi mamá Era el segundo jueves después de que nos conocimos Y cuando llegué al parque Asui no me estaba esperando Me pregunté si se habría adelantado por alguna razón Yo estaba en uno de los baños, cambiándose Pero esperé un poco y luego verifiqué Estaban todos vacíos Así estaban los casilleros Fui al borde del área de entrada Mirando el bosque tan fuerte como pude Y ocasionalmente activando analizar No quería adentrarme más En caso de que llegara tarde Pero cuando dieron las 5 en punto Y ella todavía no estaba allí Entré Revisé todos nuestros lugares habituales Y me separé de allí Por si acaso Regresé justo a tiempo para el último autobús No había rastro de ella Izuku, ¿qué pasa? Mamá estaba esperando en la puerta Ya que llegué tarde Pero notó mi expresión tan pronto como entré Y se preocupó en lugar de regañarme Mamá, ¿ha habido algo en las noticias? Pregunté rápidamente ¿Algún accidente? ¿O ataques de villanos? Mi mente no pudo evitar ir directo a Katchan Y lo que le había pasado No, nada de eso Respondió ella ¿Por qué? Asui no estuvo en el Endor hoy Le dije Ella dijo ayer que me vería hoy Pero nunca apareció Miré por todo el bosque En caso de que se lastimara Pero no había señales de ella Me preocupa que algo haya pasado Incluso si no fuera un ataque de un villano Podría haber sido secuestrada En secreto Me preocupaba haberla ahuyentado Hecho o dicho algo estúpido Sabía que ella no era del tipo que hacía eso Pero no pude evitar recordar mi vida hasta ahora ¿La llamaste? Preguntó mamá Yo, parpadeé No tengo su número ¿Tú no? Siempre mantuve mi teléfono en mi inventario Para mantenerlo seguro Respondí Y no he tenido mucha gente con quien intercambiar números Y nunca vi su teléfono tampoco Tal vez sus padres no la dejan tener uno Consideré eso Y me marchité un poco Soy un amigo terrible Le dije Apenas sé nada de ella Izuku Mi mamá agarró mis hombros ligeramente No pienses lo peor todavía Tal vez está enferma o se quedó atrapada en la escuela Y no le pediste su número de teléfono Pero ella no pidió el tuyo tampoco Asentí Vuelve allí mañana Me aconsejó mamá Si no está allí de nuevo Entonces podemos empezar a preocuparnos Trata de ver si podemos encontrarla Y si está allí Asegúrate de preguntar por ella Su número O dale el tuyo si no tiene celular propio Asentí de nuevo A pesar de las garantías de mi mamá y mente de gamer Todavía estaba un poco destrozado al día siguiente en la escuela Todavía lo di todo Ahora que Kachan se había ido Estaba decidido a llegar al número 2 en nuestro grado Como sabía que nunca podría quitarle el número 1 a Misunosan Al menos no sin centrarme únicamente en mis atributos y habilidades mentales Había una figura familiar De pie junto a la mesa de picnic Corrí por el estacionamiento y apenas me contuve para no abrazarla A Sui-san Dije rápidamente Estás aquí Estaba Estaba preocupado Lo siento Dijo Y luego agregó Y llámame Tsuyu Claro Tsuyu-chan Me corregí Y no tienes que arrepentirte Pero estaba pensando Si no te importa Tal vez podríamos intercambiar números de teléfono En caso de que algo suceda Ella se iluminó con eso y sacó su teléfono Saqué el mío también Y un rápido intercambio de irnos agregó a la lista de contactos de cada uno Debería haberlo pensado antes Admitió Pero antes solo he intercambiado números con un amigo Eres mi primera amiga telefónica Le dije No tu amigo que Se cayó No queriendo recordármelo Nos habíamos distanciado antes de que mi mamá me dejara conseguir un teléfono Le dije Luego la miré a los ojos y le pregunté con cuidado ¿Está bien si pregunto qué pasó ayer? Mi hermana estaba enferma Dijo Su peculiaridad la hace sensible a la luz Y todavía está aprendiendo a controlarla Cuando no lo hace Tiene síntomas como una migraña Pero no es una migraña Así que los medicamentos para la migraña no funcionan en eso Así que tuve que recogerla de la escuela y cuidarla Pensé en ti Pero no tenía forma de contactarte Ni siquiera estaba seguro de si tenías un teléfono Yo también Le dije Estaba pensando He estado tan concentrado en nuestro entrenamiento Que he sido un mal amigo y realmente no he llegado a conocerte Entonces Comencemos de nuevo un poco Me incliné ante ella Hola Mi nombre es Midoriya Izuku De 14 años Estoy en tercer año en Aldera Junior High en Musutazu Vivo en Musutazu con mi madre Mientras que mi padre trabaja en Estados Unidos Encantado de conocerte Por favor cuídame Tsuyu sonrió y también hizo una reverencia Mi nombre es Asui Tsuyu Tengo 14 años Estoy en tercer año en la academia Danchuinenosu Luego frunció el seño ligeramente Desvaneciéndose Izuku No fui exactamente honesta contigo Dijo Dije que ayudo a cuidar a mi hermano y hermana Pero en realidad Mis padres trabajan fuera del país la mayor parte del tiempo En toda Europa y Australia Tenemos suerte si alguno de ellos está en casa más de una semana cada mes Recibimos ayuda de los vecinos y mi tía se registra a veces Pero sobre todo yo me ocupo de ellos Es por eso que necesito estar de vuelta a las 7 Su escuela tiene un programa para padres que trabajan más tarde o tienen que viajar mucho tiempo Pero necesito recogerlos antes Lamento no haberte dicho nada Está bien Le dije Solo nos conocemos desde hace una semana La estudié por un momento y luego pregunté Tsuyu-chan ¿Confías en mí? Creo que sí Respondió ella Llevándose un dedo a los labios e inclinando la cabeza ¿Por qué? Quiero que nos saltemos el entrenamiento Le dije Y quiero que vengas conmigo a alguna parte ¿Dónde? A casa Le dije Mi mamá ha estado pidiendo conocerte Y creo que es una buena idea ¿Quieres que haga de niñera? Repetí a mi madre ¿Quieres que ella sea la niñera? Preguntó Tsuyu A suya se dio a venir a casa conmigo Le presenté a mamá Y mamá a ella Hablamos brevemente sobre el entrenamiento Y luego convencí a Tsuyu para que le contara a mamá sobre ella Entonces presenté mi idea Bueno Esperaba que si ustedes dos se llevaban bien Y si estaban dispuestos y Tsuyu Pensaba que a sus hermanos les parecería bien Expliqué Entonces podría traerlos los domingos O al menos algunos domingos Y ustedes podría verlos mientras entrenamos Ambos lo consideraron Y se consideraron el uno al otro Sin ofender a Suisan ni a sus padres Dijo mamá Pero no me gusta la idea de que una niña de 14 años Sea la principal cuidadora de dos niños pequeños Estoy segura de que has hecho un buen trabajo Pero realmente deberías tener más tiempo para ti misma Para ser una adolescente Realmente no puedo estar en desacuerdo con eso Admitió Tsuyu Amo a mi hermano y hermana Y sé que mis padres están trabajando duro para nuestra familia Pero a veces puede ser difícil Entonces insté A Suisan Mamá se dirigió a ella ¿Qué pasa si tú y tu hermano y hermana vienen este domingo? Todos podemos conocernos Y luego, si están de acuerdo con eso Podemos hacer algo como lo que Izuku sugirió Todos pueden venir los domingos Cuidaré a sus hermanos mientras ustedes dos entrenan Y luego podemos cenar todos juntos Y también me gustaría que tuvieran mi número de teléfono En caso de que algo como ayer suceda O solo si necesitas algo de ayuda en general ¿Qué te parece? Creo que eres una dama muy agradable Dijo a Sui Como tu hijo Así que creo que podemos intentarlo Y llámame Tsuyu Me gusta tu mamá Me dijo Tsuyu Cuando llegó al parque al día siguiente Y estoy deseando que llegue mañana A ella también le gustas Mayo terminó y comenzó junio Y con él, el homónimo de Tsuyu La infame temporada de lluvias japonesa Aunque hasta ahora había sido más ligero de lo habitual Así que habíamos podido seguir entrenando Nos habían alcanzado un par de aguaceros Pero habíamos descubierto un afloramiento rocoso Casi una cueva poco profunda En la que podíamos escondernos Volvimos al domingo El tercero de junio Mi mamá y los niños Asui Samidare y Satsuki Ya estaban bien acostumbrados a pasar el día juntos Y Samidare había dicho que le gustaba mucho más La comida de Inko Obasan Que la basofia de su hermana mayor Para disgusto de Tsuyu Y vergüenza de mi madre Nos bajamos del autobús Y nos fuimos a los baños separados Para cambiarnos Aunque acabo de usar inventario para intercambiar Ahora también tenía el primer juego de pesas adjunto a mi equipo Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? Pregunté, haciendo la pantomima de poner mi bolso en un casillero Y dejar caer una moneda No te gustaba el boxeo Así que podríamos volver al karate Tengo otra idea Dijo Está bien, ¿qué es? Pregunté, con curiosidad Es una sorpresa Solo sígueme Ya habíamos explorado bastante bien el parque Endor No habría dicho que conocíamos cada rincón y grieta Pero no íbamos a perdernos fácilmente allí Aún así, solíamos quedarnos cerca de la entrada Simplemente para acceder a las instalaciones Tsuyu me condujo más adentro de lo habitual Pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta de a dónde íbamos La línea de árboles se rompió Y salimos a la playa que rodeaba el lago Habíamos venido aquí de vez en cuando Corriendo en la arena para obtener resistencia adicional O simplemente para refrescar nuestros pies en el agua Después de un duro día de entrenamiento Así que al principio no estaba seguro De cómo esto calificaba como una sorpresa Hasta que Tsuyu alcanzó el dobladillo de su camisa Y comenzó a levantarla A Sui-san Chillé, cerrando los ojos ¿Qué estás haciendo? ¿MMM? ¿Qué dijiste? Tsuyu no me corrigió sobre su nombre Y su voz normalmente plana Tenía un tono inusual que no reconocí ¿Qué estás haciendo? Me estoy quitando la camisa Dijo tranquilamente De lo contrario se mojaría No pude evitarlo Eché un vistazo Sin la camisa, pude ver que no llevaba sostén No, no, así no Ella tenía puesta la parte de arriba de un bikini Tampoco como uno sexy Era deportivo, en dos tonos de verde Solo mostraba un pequeño escote Pero revelaba todos sus hombros y su tonificado estómago ¿Vas a nadar? Me di cuenta Bueno, esperaba que tú también lo hicieras Dijo Es un buen ejercicio de resistencia de bajo impacto Además, es una habilidad importante que deben tener los héroes Nunca se sabe cuándo podrías enfrentarte a un villano con poderes de agua O simplemente por un cuerpo de agua Mientras decía eso, desabrochó la corbata de sus pantalones Y los dejó caer, revelando unos pantalones cortos de niño a juego Traté de no mirar, pero era difícil Pero yo, yo no tengo un traje de baño conmigo Tartamudeé un poco, ni siquiera sé si mi viejo todavía me queda Bueno, tu chándal es como un traje de baño, sugirió Materiales sintéticos livianos que arrojan agua Solo quítate la parte superior, los zapatos y las pesas Y arremángate los pantalones ¿Quitarme la camisa? La miré Bueno, tendrías que hacerlo de todos modos Si estuvieras en traje de baño, dijo inexpresiva Luego otra inclinación de cabeza y un dedo levantado más tarde, añadió A menos que lleves uno de esos extraños trajes de baño pasados de moda Pero, ¿quién querría hacer eso? Hice una mueca y asentí Me desnudé parcialmente como ella sugirió Y en secreto transfirí mis boxers a mi inventario, para que no se empaparan Mientras lo hacía, noté que sus ojos se clavaron en mí Su expresión era difícil de leer Lo sabía, murmuré, y salté al agua para poder esconderme No hay necesidad de tener tanta prisa, dijo Tsuyu Mamá, me volví así a ella después de que los hermanos Asui se fueron a dormir Sé que dije que no pediría nada más después de mi equipo de entrenamiento y mis libros Pero, bueno, necesito algo Traje de baño nuevo Tsuyu cree que necesito mejorar en la natación y griega Por un momento, podría haber jurado que vi el cají de nietos en sus ojos Estado actual, nombre, Izuku Midoriaya Edad, 14 Nivel, 3 Título activo, Degamer Salud, 62 de 64 Energía, 73 de 83 Atributos, fuerza, 10 Agilidad, 12 Resistencia, 14 Velocidad, 14 Ingenio, 21 Intuición, 20 Carisma, 7 Determinación, 14 Suerte, 3 Puntos no utilizados 14 puntos de atributo 3 puntos de habilidad 1 punto de talento Habilidades Tecnología moderna, 13 Juegos de computadora, 15 Idioma japonés, 12 Idioma inglés, 6 Método científico, 6 Higiene bucal, 6 Analizar, 12 Matemáticas, básico, 6 Esquivar, 4 Química, básico, 4 Escritura creativa, 2 Metodología de software, 1 Javascriptes, 11 1 Telequínesis, 11 Entrenamiento de fuerza, 4 Karate básico, 12 Boxeo, 9 Parkour, 14 Yoga, 6 Resistencia física, 5 Correr, 9 Escalada, 8 Natación, 1 Talentos Cuerpo de jugador Estudioso Mente de jugador Telequínesis Inventario básico, segundo Calabozo reflexivo P cher Organisation H 1 2 2 1 2 1 3